Dira, soy residente, pedí a mi hija menor de edad, ella entró con visa de turista y se quedó más de los seis meses que le dieron, necesita un perdón, no me dice la edad de su niña, me dice es menor de edad, pero no me dice qué edad, menor de edad para las leyes federales, las leyes estatales a los 18 son mayores de edad, pero federales es 21. Entonces esta joven tiene un ejemplo, 19 años de edad, pues obviamente va a tener presencia ilegal de los 18 a la edad que tiene ahora y sí, va a ocupar un perdón, pero si ella tiene 17 y llega a la cita antes de cumplir 18, no va a necesitar perdón porque no tiene presencia ilegal. Entonces la presencia ilegal empieza a contar, no desde la fecha en que expira la visa o el permiso, sino de los 18 años en adelante para jóvenes. Entonces dirá, de nuevo, dígale a su abogado que hagan un análisis del caso para ver si va a necesitar un perdón, porque si lo necesita, resumo que es Dora, no dirá, pero si lo necesita, hay que hacer el perdón mucho antes de que su hija salga a la embajada a su cita, porque los perdones ahorita por presencia ilegal tardan de uno a dos años. Gracias por ver el video.